El difunto Iron Man y su fiel aprendiz se han reunido nuevamente. ¿Pero por qué? Unos días después de que se informara que Disney y Sony no llegaron a un acuerdo para mantener a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, el propio Spidey visitó a uno de los actores de Marvel más queridos del mundo. Tom Holland, el centro de todo el problema entre Disney y Sony, y la estrella de Iron Man, Robert Downey Jr., estuvieron juntos el 22 de agosto, sólo dos días luego de que el mundo se entere de que Spider-Man abandonaría el UCM para volver a ser propiedad exclusiva de Sony Pictures. Holland publicó en Instagram una serie de fotos de él y Downey Jr. juntos. Esto rápidamente llegó a los ojos de los 30 millones de seguidores de Holland. Tres de las cuatro fotos muestran a los dos actores en una caminata. En la primera foto, sonríen a la cámara, en la segunda ponen caras tontas y en la tercera muestran sus músculos. La cuarta y última foto es quizás la más divertida de todas, muestra a Holland y a Downey Jr. en una casa jugando con figuras de acción de Spider-Man y Iron Man. Holland tiene en sus manos al héroe de hierro, mientras que Downey Jr. sonríe y sostiene un juguete de Spidey. Y por si eso fuera poco, Holland escribió al pie de las fotos, Lo logramos, Sr. Stark, lo cual probablemente te suena familiar. Lo cual es sólo una ingeniosa forma por parte de Holland de decir que él y Downey Jr. terminaron lo que tal vez fue una agotadora caminata en un día caluroso. Las fotos son bastante casuales, mostrando a los dos actores fuera de la pantalla tomando un poco de aire fresco en una soleada California. Sin embargo, dados los recientes acontecimientos, algunos fans están convencidos de que todo esto significa que los dos actores pudieron haber recibido buenas noticias sobre el estatus de Spidey en el UCM. La sección de comentarios en la publicación de Holland está llena de especulaciones, como por ejemplo, la idea de que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, llamó a Holland, le dijo que Disney y Sony lograron llegar a un acuerdo con su personaje y que se reuniera con Downey Jr. para celebrar. Otros creen que Holland y Downey Jr. conversaron con los ejecutivos de Disney y o Sony sobre el asunto de Spider-Man, y luego simplemente salieron a caminar y se tomaron fotos para dar una pista de que la reunión trajo buenos resultados. Obviamente no conocemos los detalles íntimos de la vida de Holland y Downey Jr., pero tiene mucho sentido pensar que la razón por la que se juntaron tiene algo que ver con todo el asunto de Spider-Man en el UCM. Lo interesante aquí es por qué Holland y Downey Jr. estaban en el mismo lugar. Holland dijo recientemente en Instagram que iba a volver al trabajo luego de aparentemente tomarse hace un tiempo libre, y dado que Hollywood es el epicentro de la industria del entretenimiento, tiene sentido para Holland que volver al trabajo signifique volver a California. Y por qué no Holland y Downey Jr. podrían juntarse para pasar el rato luego de que Holland llegó al lugar, ya que tienen una buena amistad. Ah, pero también hay que tener en cuenta que ambos están trabajando en un proyecto juntos. Doolittle de Universal Pictures Basada en el libro de Hugh Lufting de 1922, The Voyages of Dr. Doolittle, la película presenta a Downey Jr. como el Dr. John Doolittle, y a Holland como la voz de un perro llamado Jeep. Dado que la película se estrenará en enero del 2020, es lógico que el reparto se encuentre en California terminando de rodar para que luego la película pueda entrar en proceso de postproducción. Así que ahí lo tienes, Holland y Downey Jr. tal vez están juntos debido a la nueva película de Dr. Doolittle, y no porque hayan llevado a cabo un plan secreto para asaltar las oficinas de Sony Pictures y exigir que el estudio acepte devolver a Spidey al UCM. Los fans se encuentran tan ansiosos y paranoicos por todo el asunto que cualquier cosa es motivo de especulación, y estas fotos ahora de Holland sólo añaden más leña al fuego. Pero puede que el encuentro entre estos dos actores se deba enteramente a la nueva película de Doolittle. Caso contrario, los fans seguirán especulando más y más. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus actores favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.